¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le pasa a este tipo? Una atmósfera pesada y viciada parece invadir la sala. Parece, parece. Ah, es usted. Sí, sí, usted. ¿Cómo se llame? No, 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 no. ¿Qué le pasa a este tipo? Ocupado, muy mal senador. Tienes que relajarte de vez en cuando. Perdona, he tenido que cortar el vídeo. O sea, pararlo. Ya vamos a empezar. Parece que lleva un aseño a su señoría. Es como una especie de apodo. Este es Wrekti, el abogado, hoy oí de hablar mucho de ti, hijo. ¿Eh? ¿Gracias? Finalmente con nuestro pequeño Worthy te esté causando tantos problemas, ¿eh? ¿Sabes qué? Deberíamos irnos a nadar juntos algún día, sería una pasada. Este viejo chislado que... Pequeño Worthy. Señor Wright, ¿no conoces al jefe de policía del distrito? ¿Jefe de policía? Es el agente de policía de mayor rango de todo el distrito. ¿Por qué la gente del mundo de Phoenix Wright es tan rara, tío? Me llamo Gant, Damon Gant. Encantado de conoceros a todos. Entonces, ¿a qué debemos este honor? Hace más de dos años que no venía por este tribunal, ¿verdad? Bueno, es por Worthy. El pobrecito, qué mal aspecto. Pensé que debería ayudarlo, así que vine a traer esto. Ey, eso es... El fular escapa de mi hermana. Así que la señora Star no estaba alucinando. Cuando se produjo el crimen, la señora Sky realmente llevaba ese ocular escapa. Ni pensar que estaba metido en ese tubo de escape. En el coche del pequeño Worthy. Nada menos. Es bastante bochornoso incluso para nosotros. ¿Qué es esto? Es lo que llamamos una navaja automática. Es bastante sorprendente. ¡Protesto! Señor Gant. ¿Qué clase de circo dirige? Señor Edgeworth. ¿Cómo han podido dejar pasar una prueba crucial? Si sus investigadores son tan despistados, ¿cómo espera que los demás trabajemos? Espera un minuto, Worthy. No tengo ganas de oír tus excusas. Te he dicho que esperes. ¿O es que no me has oído? ¡Qué puta amo, ¿no? Mira este documento. Donde dice persona a cargo de la investigación. Es imposible reconocer esa firma. Miles Edgeworth. No es justo. El día del crimen yo tenía... La cabeza en las nubes porque acabas de recibir ese premio. Sé cómo te sientes. Pero tú eres la persona a cargo de la investigación. Espera una carta de disculpa. ¿Qué? ¿Lo dice en serio? No te preocupes. Ya encontraremos una forma de arreglar lo que has hecho. ¡Qué puta amo es este hombre! Mira que arreg... Es raro, pero es un puta amo. Madre mía. Este desatino monumental no es digno de usted, señor Edgeworth. El tribunal acepta esta nueva prueba. Pero antes me gustaría pedir un favor a la defensa. ¿Sí? Solo para asegurarme. Me gustaría echar un vistazo a la hoja de esta navaja. ¿La hoja, su señoría? Bueno, no veo por qué no. ¿Podría abrírmela, por favor? Sí, bueno. Creo que solo tiene que apretar este botón y... Si me corto el dedo, señor Wright, ya no podré golpear con mi mazo. Sí, pero si yo me corto el dedo ya no podré apuntar con él a nadie. Bueno, déjame prisa y abrá la... Ah, bueno, ya la habrá ellas ahora. ¿Me vas a dejar...? Ah, bueno, qué considerado. Ahí. No me dejes esos sustos. Yo sí que estoy asustado. Fíjese en la hoja de esa navaja. La punta está rota. ¿Y esta mancha roja será sangre? Tiene toda la pinta. Navaja automática. Esto nos excusa la actuación del departamento de policía. Me gustaría que el mismísimo jefe de policía nos diera una explicación. Lo siento mucho, pero ¿podría testificar para nosotros sobre las divergencias entre la acusación y la policía y sobre esta navaja? Claro, naturalmente. No hay ni el más mínimo problema, en serio. Declaración del testigo. Departamento de desorden. Esta navaja es especial, pero no puedo decir por qué aquí. A no ser que haya pruebas que demuestren una conexión entre esta navaja y Woodman. Fue un mal día para el departamento. No estábamos en forma para investigar. Un inspector había sido asesinado en el departamento de policía. Una catástrofe. ¿Hora de la muerte? Las 17.15. Extraña coincidencia, ¿eh? No está relacionado de forma de oficial con este caso, así que no puedo contar más. ¿Hubo un asesinato en el departamento de policía? ¿Un inspector? Es un secreto, señor. Todavía no lo hemos comunicado oficialmente. ¿Dónde está? Espera un minuto. Ha dicho a las 17.15. Esa fue justo la hora a la que Woodman fue asesinado en la oficina del fiscal. Silencio, silencio. En el departamento estábamos todos aturdidos, como podéis imaginar. Estamos en mitad de una investigación de alto secreto. No se lo contéis a nadie, ¿vale? Creo que entendemos la situación del departamento de policía. ¿Y bien, señor Wright? Dos inspectores asesinados a la vez en dos sitios diferentes. Distinto se va a decir, pero bueno, venga, aquí también. La probabilidad de que fuera una coincidencia es ínfima, científicamente hablando. Me gustaría ejercer mi derecho a interrogarle al testigo. Muy bien. Sin embargo, mantenga sus preguntas centradas en el caso que nos atañe. Vale, cogemos la declaración número 1. No la número 2, no nos equivoquemos. Y la vamos a presionar. Perdone, ¿especial? Esta navaja en particular es bastante difícil de encontrar. ¿Puede que lo especial sea esta pequeña etiqueta? ¡Oh, lo siento, Wrighty! Pero no puedo responder a eso. ¿A eso no? Hemos establecido que el cuchillo del pecho de Woodman fue este. Entonces, ¿por qué había una navaja en la escena del crimen? ¡Es todo un misterio! Y como todos los misterios, está envuelto en algo. ¡Un fular de la marca Escapa! Ahora a este le hacemos presión. Esta navaja fue hallada en la escena de nuestro crimen. Uy, qué gallo me ha salido ahí, ¿no? En la voz. Creo que eso la relaciona con el caso, ¿no cree? Verás, hay un montón de cosas que ocurren en el departamento que no puedo explicar. Es algo delicado, ¿de acuerdo? Lo siento, Wrighty. Quizá haya algo en la navaja que nos pueda dar una pista. Examinemos la navaja mientras podemos, Wrighty. Hmm, pruebas que conecten esta navaja con el inspector Woodman. Creo que las piezas comienzan a encajar en su sitio. Le doy a mostrar la prueba que me obsesiona desde el principio. ¿Y qué tal iban las cosas por el departamento? Vale, ahora damos aquí. Pero, espera. Quiero hacer lo que han dicho ellos. Comprobar. Vamos a irse a la navaja aquí. Hay una pequeña etiqueta en la navaja. Dice SL92. ¿Qué querrá decir eso? Pues no lo sé. Aunque me recuerda a un código parecido. DL6. ¿Será el número de otro caso? Es raro. ¿El qué? No recuerdo dónde, pero me suena haber visto esto antes. Algo parecido a lo que pone en esta etiqueta. Lo he visto no hace mucho. Tengo que revisar el acta del juicio. Aquí vamos a examinar lo suficiente esto. Y ahora... ¿Dónde está el...? Esto. ¿Veis? Lo que acabamos de ver. ¡Protesto! ¡Un segundo! ¡Ah, por fin! ¡Un genuino protesto! En japonés es... ¡Igieri! O algo así es. No sé, no sé hablar japonés. Así que... Esta navaja tiene que estar relacionada con el inspector Goodman. ¿A qué se refiere? ¡Ja, ja! Un genuino a qué se refiere el juez. Esto es genial. Fíjese en la etiqueta de la navaja. Pone SL92. ¿Y eso por qué es importante? Por aquí también tenemos... Una nota ya en el cuerpo de la víctima. ¿Qué es esto? ¿6 menos 7 es... ¿2012? Su señoría. Está al revés. ¿Al revés? El membrete de la nota hace que parezca que está del derecho. Pero si la gira, ¿qué obtiene? 21 del 2. SL9. ¡Ah, ajá! Cuando escribió esta nota sujetaba el papel al revés. SL9. Es lo mismo que está escrito en la etiqueta de la navaja. ¿Qué es lo que está escrito en la etiqueta de la navaja? ¡Orden en la sala! ¿Y bien, jefe? ¡Ah, sí! Creo que esto ya no es ningún secreto. ¿Has ganado, Grady? ¿Eh, ganado? ¿A qué juega este tipo? Esta navaja fue una prueba en un caso. Fue robada de la sala de pruebas del departamento. Ahora esta hay que cogerla, que es la nueva declaración. Y presionamos. Entonces, ¿esta navaja fue robada? Sí, pero el día del asesinato. Dice que era una prueba. ¿Fue, de hecho, el arma de un crimen? ¡Bien, bien! ¡Muy bien, pequeño Worthy! Fue el arma de un crimen, es cierto. Hombre, tiene sangre. Yo también lo pensaría. Fue una prueba en un caso resuelto hace mucho. Así que esta navaja fue robada el día del crimen. Y fue hallada en el tubo de escape del coche de Edgeworth. Es difícil de creer que no haya ninguna conexión. Vamos a presionar a este también. No ha pasado nada en el departamento de policía, ¿verdad? Tienes la mirada adecuada en tus ojos, pequeño Worthy. ¡Despierto! ¡Hambriento! Jefe, ocurrió algo y ¿por qué yo no me he enterado? ¿Por qué no te has enterado? O porque no has preguntado. O ¿por qué no has preguntado? No importa, lo entiendo. Estabas ocupado con el caso de Lana y todo eso. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió ese día en el departamento de policía? Le hacemos presión aquí. ¡Ay, perdonad! El mismo día que un inspector fue asesinado en el garaje de la oficina del fiscal, otro inspector fue asesinado en el departamento de policía. Exacto, sorprendente, ¿verdad, señor? Me he quedado sin palabras. ¿Y el asesino tiene algún sospechoso? Bueno, había un sospechoso. De hecho, acaba de ser detenido. ¿Detenido ya? ¡Qué rapidez! Pero todavía hay muchas preguntas sin responder. Tú podrías ayudarnos, Wrighty. Supongo que podría ayudar, si usted me ayuda con datos sobre su caso. ¡Oh, muy bien! ¡Qué chico tan listo! Bien, haremos un trato. Yo te diré una cosa, una nada más. Vale, ¿dónde se halló a la víctima? Entonces, dígame, ¿dónde se halló a la víctima? Bueno, no puedo decirte de dónde apareció el cuerpo. Pero sí que el crimen se produjo en la sala de pruebas del departamento de policía. ¿En la sala de pruebas? Espera un minuto. Yo he oído hablar sobre eso. ¿La sala de pruebas? ¿No acaba de hablar de ella en su testimonio? Esta gaja fue una prueba en un caso. Fue robada de la sala de pruebas del departamento. Ahí está la conexión entre los dos casos. Parece contento, señor Wright. ¿Contento? Acabamos de conseguir la clave para resolver este caso. Una vez creada la conexión entre ambos casos, tenemos algo sobre lo que apoyarnos. Ahora podemos hacer que Gant testifique sobre los detalles. Hacemos presión con esto. Señor Gant, la posición de la defensa es simple. La conexión entre estos dos casos ya ha sido demostrada. ¿Eh? No me digas. Bueno, suéltame, Wrighty. ¿Cuál es tu conexión? Sí, suéltala ahora, señor Wright. La conexión es un lugar mencionado en el testimonio que acabamos de escuchar. La navaja hallada en el aparcamiento había sido robada. De la sala de pruebas del departamento de policía. Sin olvidar que la víctima había anotado los números de la etiqueta de la navaja. Y también sabemos que el inspector asesinado en el departamento de policía murió en la mismísima sala de pruebas. En efecto, parece haber demasiadas conexiones para que sea casualidad. Formáis una buena pareja. Mis hombres tardaron dos días en averiguar lo que acabáis de deducir aquí mismo. Señor Gant, solicito que nos cuente lo que sepa sobre la víctima del departamento de policía. Verás, esa es la parte delicada. Todavía no ha sido anunciada oficialmente. ¿Y no podemos obtener la información extra oficialmente? Claro, ¿por qué no? No es oficial después de todo. ¿Qué? ¿En serio? ¡Qué bien me cae este hombre! ¿Quién lo iba a imaginar? Vale. Pues... Presionamos aquí también. Si va a contarnos un poco, ¿por qué no contárnoslo todo? Ya, bueno. La información de los casos es algo debilicada. Hay que seguir las reglas. Bueno, supongo que debo intentar sacarle todo lo que pueda. Carnet de la víctima. ¿Te acuerdas? ¿Si me dice el número del carnet de la víctima? Mmm... Claro, ¿por qué no? No vas a poder averiguar de quién se trata. Claro que no. Usted no va a decirme el nombre. No te hagas ilusiones. Mantenemos a buen recaudo los números de identificación. Su número es el... 5842189. Vaya, qué largo. Y nosotros debemos recordarlos. Me vuelve loco. 8, 2... No puedo. Si ni siquiera hacer todo en la primera cifra. Y bien, señor Wright, ¿le dice algo? El número de identificación de la víctima del departamento. 5, 8, 4, 2, 1, 8, 9. ¿Esto me dice algo? En realidad, sí, su señoría. Creo que me suena. O sea... O sea... Tiene que ser lo que pienso. Pero, ¿qué significa esto? Escuchemos lo que la defensa tiene que decir. Dice que el número de identificación del inspector asesinado en el departamento... ¿Les suena de algo? ¿De qué le suena? Y ahora hay que darle el carnet de Goodman. Testigo. ¿Qué ocurre, señor Wright? Sonríe como una colegial en la fiesta de fin de curso. No, es solo que... Estoy un poco confundido. ¿Y eso es una novedad? Vamos, saque la artillería pesada. Como hace siempre. El departamento de policía. La oficina del fiscal. Dos lugares. Dos inspectores asesinados. A la vez. En realidad, tengo un número de identificación aquí. ¡Oh! ¿Es suyo? No, no, su señoría. Yo soy abogado defensor. ¿Lo recuerda? Este es el número de nuestra víctima. Inspector Goodman. ¿Qué vergüenza, señor Wrighty? Los números de identificación de los policías son alto secreto. El número de identificación del inspector Goodman es... 5842189. ¿Y? ¿Qué quiere decir esto exactamente? ¿Eh? Un momento. El número de identificación que nos dijo antes el jefe... Que empezaba por 82. Vaya, se me ha olvidado. ¡Se ha equivocado a estar en el primer número! El número que nos dio el jefe de policía fue el... 5842189. Espera un segundo, Wright. ¿Esto qué quiere decir? Esto es lo que quiero saber. Los dos números son iguales. En otras palabras. El inspector asesinado en la sala de pruebas del departamento de policía fue... Bruce Goodman. ¿Qué opina nuestro testigo al respecto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Listo como un zorro, Wrighty! ¡Listo como un zorro! ¡Espere! El inspector Goodman es... Goodman es nuestra víctima. Fue asesinado a las 17.15 en el aparcamiento subterráneo. Y un inspector Goodman fue asesinado también en el departamento de policía. En la sala de pruebas exactamente a la misma hora. ¡Eso es imposible! Lo que estamos diciendo es que... La misma persona fue asesinada a la vez... ¿Y en dos lugares totalmente distintos? Silencio, silencio, jefe. ¿Qué significa esto? No. Lo que yo quiero saber es por qué no me dijo nada. Si es secreto, de acuerdo. Pero yo soy el fiscal encargado del caso. Espera un minuto, Warty. No te pongas nervioso. ¿Su señoría? El departamento de policía ha cometido un grave error en este caso. Perdóname, que me he puesto a estornudar como una bestia parda. No he podido controlarme, lo siento. Hay veces que puedo controlar los estornudos... Y cuando... Cuando llega una parte en donde no hay música, para que no se note y tal... Lo paro, estornudo y... Pues sigo. Pero esta vez... No he podido. Ay, lo siento, pero es lo que tiene... Grabar estando resfriado. Bueno, he dicho que esperes. O es que no me has oído. El descuido, el grave error... Señor Edgeworth. Son suyos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se atreve? Te informamos ayer. Creo que fue el agente Minkins quien se encargó de llevarte la información. ¿El agente Minkins? Señor Wright. ¿Dónde hemos oído ese nombre anteriormente? Un momento. Ajá. Es el novato. El becario. Este. Disculpe. ¿Está el señor Edgeworth en las instalaciones? Señor, me ha enviado el jefe. Señor, tengo un informe, señor. ¿Se refiere a él? Según Minkins, no aceptaste el informe. Difícil de creer. Pero su agente me dijo... Dijo que el informe no tenía nada que ver con el asunto de Lana Sky. Inspector Bruce Goodman. Asesinado en la sala de pruebas del departamento de policía. Señor Edgeworth, el nombre de la víctima está escrito bien grande en el informe. ¿Por qué no me lo dijo su agente? No sé si ese agente era capaz de hacer la conexión. Parecía un poco corto. Novato, más bien. En cualquier caso, es una grave negligencia y un serio error por tu parte, Worthy. ¿Por qué no me lo dijo? Regla número 2. Solo se pueden aportar nuevas pruebas si afectan al caso en curso. ¿Y esto qué nos importa? Normalmente usted presenta la lista de las pruebas que serán utilizadas antes del juicio. Y este informe no estaba en la lista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo no podía aportar esta prueba hasta que se demostrase la relación ante el tribunal. La relación acaba de ser aprobada por Wrighty. Buen trabajo, Wrighty, chavalote. Esto, yo... Yo solo he hecho mi trabajo. No. ¡No! Bla, 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 bla. Parece que hemos llegado al final de este juicio. Estás convirtiendo en una molestia para mí, Worthy. Ha habido rumores. Después de todo, estuviste sentado en el banquillo el año pasado. Pido disculpas por esta terrible falta de diligencia por mi parte. Señor Edgeworth. Por favor, concédame solo un día más. Descubriré qué ha ocurrido. Cueste lo que cueste. Será mejor que esta vez obtengas resultados. En serio. Lo siento. Lo siento mucho. Pobre señor Edgeworth. Nunca se había producido un error tan grave en la historia de este tribunal. Concederemos un día más, tal y como ha solicitado la acusación. ¿Será suficiente, señor Edgeworth? Sí, su señoría. Gracias. Sea cual sea la sanción que reciba por esto, espero que no sea definitiva. Muy bien, se levanta la sesión. Continuará. Bueno, vamos a dejar por aquí, en este capítulo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad todo lo que queráis. Compartid nuestros vídeos y nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Seguidnos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo y hasta otra. ¡Sed felices!